La dulce estero es en óleo sobre tela, esa es la técnica y la poesía que la representa, Corrientes, hermana de mi tierra Bueno, te voy a decir, te vamos a contar un secreto Recién jugando, hicimos una canción Entonces, vamos a tratar de que salga, a ver que si sale o no sale Si no sale, no pasa nada Pero bueno, acá estamos entre amigos Si, porque la cama puede ser, o sea Me gusta el sentir de tu verdad Y ese frase guarantí de tus palabras Eres una pueblo aliento y guerrero Por la fuerza en que defiendes nuestra patria Corrientes, yo te amo y te respeto Me gusta el color de tus labajos, cuando florezca al chivar de la pinta, me gusta de tus hombres y mujeres Inclinado en el trabajo sonoroso de tu tierra Corrientes, yo te amo y te respeto Por ser tan hermano, por ser tan hermano, de mi tierra Me gusta el fuego sano de tus pulmías Y el descalazón de sus pies risando en el ar La dulzura de las aguas de su estero Y el descalazón de sus pies risando en el ar